Dice la leyenda que una concesión es cuando el gobierno le da un permiso para el tocar De los creadores de los mineros en Costa Rica RICA, RICA, RICA Llega la peli que estabas esperando Mi tesoro Él era un presidente Oscar Scrooge Arias ¿Qué está haciendo? Yo nada Yo voy a inaugurar ese chayote No, para nada Deme las tijeras Deme un chayote Yo no quiero irme todavía Rodrigo Oscar Scrooge y los fantasmas de las concesiones Todo cambiará Oscar Oscar, sos un gran huevón Ya la cagaste con cosita Te voy a llevarme a que te trajo ¡No! ¡Qué eficaz es PPP! ¡Usted no estaba muerto! ¡Muerto político! ¡Gente! Te van a visitar los tres fantasmas de las concesiones ¡Cambiaos! ¡Cambiaos! ¡Arrepentí de carrera! antes de que se vea tarde Deberá arrepentirse para salvar su alma Hola Don Oscar Scrooge Yo soy el fantasma de las concesiones pasadas Pero si parece un ángel Eso es por Britea y por el ferrocarril en Atlántico y por Maynard Peer Pero acaso yo tuve que haber algo pues Usted en la casa me importa un pepino Eso es por Alpera y eso es por Alcatel Y además ¿sabes qué? Esta última es por la CL que no fue el mundial Enfrentará su mayor pesadilla Ahora sí papillo Yo soy el fantasma de las concesiones pasadas ¿Y qué estamos viendo? A Laurita, la embarcaste tanto con la concesión alcaldera Que ahora no sabe ni cómo lo resolver Eh, doña Laura, doña Laura Este, ¿cómo va a resolver el rendimiento en kilómetro 33? Hemos llegado a la conclusión que con un puente Bailey Doña Laura, y el rendimiento en la 22 Sería la misma solución un puente Bailey Doña Presidenta, y la destrucción de los... Con un puente Bailey, muchacho, con un puente Bailey Ay, Dios mío, ay, Dios mío, doña Laura Me acaban de informar Y nos sacaron los puentes Bailey Y le dará una mirada al futuro de las concesiones Pero fantasma del futuro, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Esto que existe aquí, es la concesión a San Carlos Batallas Esto es... Esparza... Y terror... Le dije que nos fuéramos por el aguacate ¡Una piedra!